Ante el ascenso de casos y la alerta roja, la Alcaldía Municipal decidió extremar las medidas para evitar el colapso del sistema de salud y aplanar la curva de contagios en Valledupar. El alcalde de Valledupar, con base en la información del Instituto Nacional de Salud y de la Secretaría de Salud Municipal y Secretaría de Salud Departamental, que datan que el municipio de Valledupar se encuentra iniciando el pico pandémico, en consecuencia con las regulaciones que han venido permitiendo el control en Valledupar de la pandemia, ha tomado tres importantes decisiones que aportan un grado de mayor drasticidad con el objeto de ayudar a las acciones de salud y a la concientización ciudadana. En ese orden de ideas son tres las medidas que se han tomado, la primera de ellas la restricción a la actividad física al aire libre a partir de mañana viernes y hasta el primero de septiembre martes a las 00 horas. Además de ello, se impone un toque de queda que comienza el día de hoy jueves a las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana del viernes, en este mismo horario hasta el día domingo, que el toque de queda inicia a las 2 de la tarde y hasta las 4 de la mañana del día lunes 31 y retoma el 31 en el horario de 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana del día primero. Y por último, una ley seca que contempla la restricción al consumo y expendio de bebidas alcohólicas en todo el territorio de Valledupar desde hoy jueves a las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana y mañana viernes a las 6 de la tarde de manera corrida o general. Valledupar se acerca a los picos máximos y es obligación tomar medidas más rigurosas para evitar el mayor número de muertos en Valledupar, pero de nada sirven estas acciones si la ciudadanía desobedece las normas y no toma conciencia, afirmó el alcalde. El alcalde de Valledupar ha venido escuchando a todos los sectores y en esta ocasión en la cual nos encontramos iniciando el pico pandémico con un grado de mayor responsabilidad, se ha sentado con sectores de la economía, con sectores sociales, con sectores políticos, con toda la bancada parlamentaria, con el señor gobernador del departamento, con el objeto de escuchar sus posiciones frente a cómo poder generar acciones de control de este pico pandémico y ha llegado a un consenso en el sentido de que definitivamente se necesitan de medidas de mayor drasticidad como las que ha tomado. Ha logrado el respaldo de todos los gremios y de todos los sectores con el objeto de generar control pandémico, pero también con el objeto de generar cada vez más la concientización del ciudadano vallenato con el papel protagónico que les asiste para poder combatir a la pandemia y sobre todo al pico pandémico que no sea el pico quien afecta a los vallenatos, sino los vallenatos por su prevención quien afecte al pico. Aquí lo importante es la vida de los vallenatos. Hoy necesitamos el compromiso ciudadano. Las autoridades hacemos lo que está a nuestro alcance y el otro 50% lo pone usted desde su hogar. No permita que el virus llegue a su puerta, puntualizó el alcalde Mello Castro a través de sus redes sociales, quien desde la seguridad de su casa supera la enfermedad del COVID-19. Casi 9.000 personas han sido contagiados con COVID-19 en el departamento del Cesar desde que inició la pandemia. En la actualidad hay decenas de funcionarios públicos en Valledupar que han contraído la enfermedad. Uno de ellos es el alcalde Mello Castro y varios miembros que integran el gabinete municipal. En las últimas horas se conoció que el personero de Valledupar, Silvio Cuello, también contrajo la enfermedad. Luego de presentar varios síntomas, se sometió a la prueba y el resultado fue positivo. Cuello se encuentra estable y aislado en su casa. De igual manera, otro de los afectados por la pandemia es el gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza, Holmer Jiménez Dita, quien a diferencia del personero, está asintomático y también está aislado en su casa. En Valledupar han sido confirmados 6.371 casos de coronavirus, de los cuales 234 han fallecido. Las autoridades de salud recomiendan que debido a la alerta roja que hay por la ocupación de las camas en UCI, extremar las medidas de bioseguridad para evitar la expansión del virus. ¡Gracias! ¡Gracias!